El agente del Ministerio Público adscrito a la Comarca Lagunera toma conocimiento del ingreso para su atención médica a un hospital de Gómez Palacio Durango, de quien responde al nombre de Raúl Cuauhtémoc Aguilar Carvajal, de 45 años de edad, con domicilio en la ciudad de Gómez Palacio Durango y presentando al momento de su registro herida por arma de fuego en región frontal lado derecho. Hechos ocurridos el día de ayer, cuando circulaba por el Boulevard Las Palmas, entre calle Ruleta y calle Circo de la Colonia La Feria, está a bordo de un vehículo Dodge Caravan color verde modelo 1996, momento en el que es interceptado por dos sujetos desconocidos, quienes viajaban a bordo en automóvil color negro sin más características, quienes lo agreden para posteriormente darse a la fuga con los resultados ya descritos.